Más de 50 barras a los exteriores Estas barras o bares para el exterior Los vamos a ver el día de hoy Vamos a ver bares grandes, medianos, pequeños, integrados, cubiertos, semicubiertos, combinados Varios barras o bares al exterior de nuestra vivienda Esa es nuestra vivienda en la ciudad o de campo Tenemos una barra al exterior Con un granito, una barra grande Una cubierta pergolada Detalles de madera Tenemos un semicubierto Con una pantalla grande Lo tenemos con una sonrisa y con luces al exterior Atractivo Lo tenemos con una mesa de granito Al lado de un barbecue Que sirve como stack bar también Aquí lo tenemos al exterior Con una estructura de metal que se cubre o se descubre Aquí lo tenemos una estructura de metal Que cubierta con vidrio Y al exterior Aquí lo tenemos sencillo con una barra de madera Y butacas de metal Aquí lo tenemos ya con mesas adyacentes Integradas hasta la barra o barra exterior Aquí un bar pequeño de madera Tradicional Aquí lo tenemos integrado ya a un conjunto de árboles Se los pone al lado de los árboles Se los pone al lado de los árboles Este es un bar sencillo de madera Con dos luces principales o lámparas Aquí lo tenemos también como una pequeña barra o snack bar Aquí lo tenemos integrado ya con el barbecue Está separado también la esta barra Está en la parte abierta Lo tenemos también integrado con la parte del barbecue Esta ya es una barra grande Esta ya es una barra grande De madera al exterior Esta ya es una barra más sencilla Ya tenemos en L Que puede ser para lograr un hotel o un hostal Lo tenemos para allá Para una vivienda del campo Más rústico Esta es una barra grande Con varias butacas Lo tenemos en los cuatro lados de su posición Lo tenemos con la talla de granito Y mármol Este lo tenemos junto a la piscina Madera Tenemos integrado un jacuzzi con nuestra barra Un sencillo barra al exterior Más casero Más casero Como este es más casero Más íntimo Este es más turístico Al exterior Detalles de madera con estos bares al exterior Lo tenemos pintado en negro con madera tratada Igual que aquí Cubierta Metálica Vares al exterior Uniertos, semicubiertos, pequeños, medianos Y de varios materiales Aquí lo tenemos de la principal iluminación Que es el sillo de madera con la cubierta metálica Ondulada Y también detalles de madera Que prevalecen este tipo de bares como este Prevalece la madera, ¿no? Pero es pintado Pero es pintado Igual que aquí Está combinado a madera, ¿eh? En pintado y al natural Estos son ya más modernistas, ¿no? Ya son más lineales Integrados con aparatos modernos Son más caros, más suntuarios Aplicaciones de detalles Marborizados Granito Metálico Acero Son más suntuarios Son más caros Este es de integrado O forma parte de la vivienda Está adiacente A la vivienda Está adiacente a la vivienda La vivienda огw Como esta está integrada con la cocina Integrada con la cocina Festa integrada con la cocina No olvides suscribirte y darnos un like. Somos de Arquitectura Total, revisando lo que son interiores y exteriores en este mundo amplio de la arquitectura. No olvides apoyarnos para subir más contenido. Gracias por ver el video.